... Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy martes día 8 de enero... Don Francisco. Punto número 1. Ratificación si procede de la urgencia de la sesión. ¿Estamos de acuerdo con la urgencia de la sesión? ¿Estamos todo el mundo de acuerdo? Punto número 2. Aprobación de los convenios a suscribir... ...con el consorcio de la zona franca de Cádiz para la compraventa de la parcela... ...y para la construcción y comercialización de naves en el sub-R1. ¿Dictamen, señor secretario, por favor? El dictamen de la Comisión Informativa, celebrado pasado 4 de enero al punto segundo... ...y primera declaración y aprobación de la urgencia, fue favorable por mayoría de la asistente... ...y la abstención de los representantes del Grupo Municipal Socialista... ...y de representantes del Grupo Municipal Izquierda Unida a la oferta de convocatoria por Andalucía. Muy bien. Tiene la palabra el delegado de Planeamiento, don Francisco del Olmo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy traemos aquí los dos convenios que se van a firmar con la zona franca... ...para la ejecución de 28 naves nidos en el sub-R1, que es el polígono... ...que se encuentra a la entrada, enfrente de los almacenes de Arjona. Creo que hoy es un motivo, creo que de satisfacción para todos... ...el poder traer estos convenios aquí, porque de alguna forma supone... ...el pistoletazo de salida de un desarrollo de un polígono que este equipo de gobierno... ...durante mucho tiempo ha estado desde su inicio en el plan evento... ...intentando ponerlo en juego. Hoy, junto con estas naves y otros proyectos que al día de hoy se vienen tramitando... ...pues se pretende impulsar, como he dicho anteriormente, este polígono. De todo es sabido la limitada capacidad inversora que con el plan de ajuste... ...municipal, pues este ayuntamiento tiene. Con lo cual, se ha tenido que buscar ayudas, recursos externos... ...que en convenio con otras administraciones nos permitiera sacar adelante este proyecto. Este proyecto se gesta como un producto atractivo, un producto no solamente atractivo... ...desde el punto de vista de su diseño, sino también desde el punto de vista económico. Los momentos que atravesamos nos obligaban a que estas naves salieran al mercado... ...como he dicho antes, con un atractivo punto económico... ...y por ello, desde el principio, se persiguió la posibilidad de desarrollar estas naves... ...a un precio tasado, es decir, a un precio por debajo del precio de mercado... ...como así se recogen los informes, tanto del arquitecto de planeamiento... ...como de la empresa TINSA, empresa tasadora. Este proyecto se plantea, ya desde su concepción en el planeamiento... ...como unas manzanas de naves nidos, donde se puede desarrollar una actividad... ...digamos que mixta, industrial-comercial, donde todas las conexiones de carga y descarga... ...se desarrollen en un viario interior, digamos que semi-público o semi-privado... ...y dejando las cuatro calles perimetrales, puesto que el proyecto es un proyecto conjunto... ...sobre una manzana completa, dejando esas calles perimetrales con un gran número de aparcamientos... ...y con unos acerados amplios que faciliten esa relación comercial entre el cliente y el empresario. Este proyecto desarrolla 28 módulos de naves, 24 de ellas de aproximadamente 20 por 7 metros y medio de superficie... ...con una entreplanta que viene a arrojar una superficie construida de aproximadamente 200 metros cuadrados. Y en las cuatro esquinas se desarrollan cuatro módulos más grandes de una planta aproximadamente de 400 metros... ...que conjuntamente con la entreplanta vienen a arrojar aproximadamente unos 570 metros cuadrados de superficie. A estas condiciones de ordenación y diseño, como he dicho antes, pues había un fin primordial... ...que es conseguir, de alguna manera, que estas naves estuvieran por debajo del valor del mercado... ...para facilitar de esta forma la primera instalación a los nuevos emprendedores... ...que son unos módulos que están dirigidos básicamente a actividades de servicio. No quita que en un momento determinado estos módulos se puedan unir... ...y donde hay una nave de 200 metros, pues puede haber una nave de 400 o 600 metros. Pero fundamentalmente está dirigido a esos nuevos emprendedores y motivar y potenciar con ellos... ...pues la actividad, como he dicho antes, servicio industrial que esta zona posibilita. Esta consecución de este precio tasado imponía desde el principio, puesto que la parcela es una parcela... ...que tiene su carga urbanística, pues no disponer del precio de venta de la parcela... ...sino que la parcela tuviera su repercusión de mercado, su repercusión que viene recogida... ...por valoraciones tanto internas como externas. Y entonces lo que se planteaba es que para rebajar ese precio de venta, de alguna forma la promoción... ...dejaba de ingresar cualquier beneficio industrial que cualquier actuación, que cualquier promoción supone. ...con esto se empezó a trabajar con los números donde se conseguía aproximadamente del precio mercado... ...una reducción del precio de un 20 o 25% y de esa manera se sacó ya hace unos meses... ...una publicidad donde se decía que aproximadamente el valor de las naves estaría en unos 500 euros... ...cuadrados. Esa prioridad en la búsqueda de un precio atractivo nos lleva dentro de esa búsqueda de recursos externos... ...a relacionarnos con el consorcio de Zona Franca y llegamos a unos pactos, acuerdos consensuados... ...donde ya prácticamente el equilibrio de la operación se consigue con el valor del proyecto... ...valor del suelo, licencia, previsión de adicionales, honorarios de Zona Franca... ...que se equiparan a la venta de parcelas. Ya cuando estamos prácticamente en el remate de este convenio, de estos convenios... ...afortunadamente aparece una subvención dentro del plan de reindustrialización de la bahía... ...que le asigna a estas naves 1.770.000 euros. Es decir, dinero, cantidad, monto que se aplica directamente en dar una segunda tasación... ...es decir, una segunda rebaja que nos permite al día de hoy sacar al mercado unas naves... ...que aproximadamente están en una medida de unos 330 a 350 euros al metro cuadrado. Quiere decir que está casi, casi en un 50% de los precios de mercado que hoy se valoran. Yo creo que esto ha sido un logro importante, un logro muy decisivo y decisorio... ...para el desarrollo de este polígono que hará que esos nuevos emprendedores... ...con un producto económicamente atractivo, no solamente desde el punto de vista de su costo... ...sino también de que a través de la Zona Franca pues se están haciendo ya gestiones también... ...para intentar encajarlo en lo que es la financiación de lo que pudiéramos llamar... ...naves de protección oficial, por entendernos de alguna forma... ...pues se pudiera conseguir un producto que tuviera una fácil aceptación. El convenio se ha estructurado en dos convenios por razones técnicas. Primero hay un convenio de compraventa, el ayuntamiento vende la parcela al consorcio... ...y simultáneamente se firma un convenio de comercialización y ejecución de las naves. En este convenio de compraventa básicamente se recoge pues precio parcela, condiciones de pago... ...interés público de la operación, comisión de seguimiento... ...y en el segundo convenio pues lo que se viene a poner son las condiciones de comercialización... ...y de ejecución. Fundamentalmente el equilibrio de la operación, la aportación de proyectos... ...hay que decir que el proyecto es un proyecto que ha realizado el propio ayuntamiento... ...a través de SURSA y que el ayuntamiento lleva la asistencia técnica a ese proyecto. ...dicho esto, digamos que el control de estos convenios se asigna a una comisión de seguimiento... ...paritaria donde está presidida alternativamente por la señora alcaldesa o por el delegado de la zona franca... ...y donde la presidencia no tiene el voto de calidad por aquello de que esa comisión de seguimiento... ...controle de la mejor forma posible el desarrollo de este proyecto. Yo creo que con ello es un momento de alegría, de satisfacción... ...el poder iniciar este desarrollo de este polígono que como hemos visto supone prácticamente... ...la consecución de una demanda de naves que hasta la fecha pues no teníamos dentro de nuestro municipio. Estas naves, como he dicho antes, son naves modulares, tienen unas características especiales... ...tienen unos viarios adecuados para el desarrollo y el movimiento de la actividad que en ellas se genere... ...y creo, por lo que he dicho antes y no quiero repetirme más, que es un momento de satisfacción... ...por lo menos así lo creo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Franco. Sí, muchas gracias. Buenos días. Mi grupo político va a apoyar la propuesta del equipo de gobierno... ...una vez analizado el convenio, los informes del secretario, informes de intervención... ...precio de las naves, cosa que no pudimos hacer en la comisión informativa... ...que, como todos recuerdan, fue el pasado viernes 4... ...de un tema que se trató en junta de gobierno el 19 de diciembre, pero que hasta esa fecha... ...no habíamos recibido tampoco la comisión de gobierno, cosas que entendemos... ...por las circunstancias festivas del momento, ¿no? ...de ahí que nuestra postura en la comisión informativa fuera de... ...no tenía un motivo para votar en contra ni votar a favor sin analizar concienzudamente... ...el proyecto que se presentaba. Una vez analizado, ya digo, nuestro voto va a ser favorable... ...no obstante, haciendo referencia al informe del secretario del 19... ...esperemos que se tengan en cuenta las puntualizaciones que el señor secretario general del ayuntamiento... ...hace al respecto. En cuanto a la estipulación segunda, por ejemplo... ...el secretario dice que es confusa y entrevezada, siendo aconsejable una redacción más clara... ...y sencilla, en la que las dos partes manifiesten a qué se obliga cada una de ellas. Más adelante, el señor secretario puntualiza que se debería fijar claramente... ...las funciones de la comisión de seguimiento. Como, por ejemplo, aprobar las modificaciones... ...del proyecto de obra, informar sobre los pliegos de condiciones de la construcción y de la venta de naves. Nosotros pensamos que el precio de la nave, y de ahí la puntualización... ...pensamos que va por ese motivo la puntualización del señor secretario... ...el precio de las naves es muy dado, o puede ser dado, a la especulación. La oportunidad que se ofrece con este convenio de construir las naves nidos... ...debería de servirnos para impulsar la actividad económica y llevar el seguimiento para, ya digo... ...no caer en la especulación de dichas naves. Aunque sabemos que hay un plazo de cinco años... ...porque es una subvención para la venta de las naves, pero bueno... ...eh... ...las subvenciones en este país y en esta tierra están... ...eh... ...se da mucho a la picaresca. Hay ejemplos que no voy a decir ahora, ¿no? Hay ejemplos. Por lo demás, nada más. Simplemente repetir que vamos a apoyar la propuesta... ...y, bueno, sí, se me olvida que el señor secretario comunica en el punto 17 de su informe... ...que es preceptivo el informe favorable del señor abogado del Estado. Eh... ...esperando que se cuente con... ...eh... ...las puntualizaciones... ...que hace el señor secretario, pues... ...nada más, a nosotros nos parece una buena idea, ya digo... ...sin el riesgo de caer en la especulación. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del PSOE. Tiene la palabra don José Javier Ruiz. Muchas gracias, buenos días a todos y feliz año. Señora alcaldesa, la propuesta que hoy nos traen a pleno... ...para la aprobación de los convenios a suscribir con el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz... ...para la compraventa de la parcela ID3 del sector SUMRI1... ...y para la construcción y comercialización de naves nidos en la misma... ...va a contar con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista... ...sin prejuicio de que debamos indicarle ciertos aspectos que no nos han parecido del todo acertados. En primer lugar, porque nos surgen ciertas cuestiones que deberían al menos advertirse en el debate... ...como la necesidad de tramitar modificaciones presupuestarias o que los gastos reflejados en los convenios se recojan en el presupuesto de 2013... ...motivo por el cual aparece una condición suspensiva en las cláusulas de aquellos... ...como se advierten en los informes del interventor y del secretario general municipal... ...o la necesidad de dar contenido a la comisión de seguimiento... ...ya que corresponderá a este órgano la elaboración de los pliegos de condiciones para sacar a la venta las naves industriales... ...siendo este un aspecto que al Grupo Socialista preocupa enormemente... ...ya que es fundamental tener claro cuáles van a ser las condiciones y el perfil a exigir a los futuros adquirientes de las mismas... ...pues sería un grave error que esas naves finalmente cayeran en manos de especuladores... ...y toda esta operación no sirviera para facilitar al pequeño empresario la implantación de su actividad en nuestra localidad... ...y, consecuentemente, no sirviera para la creación de puestos de trabajo. Nuestro grupo comparte asimismo las preocupaciones que señala el secretario general en su informe... ...sobre el convenio para la comercialización de las naves... ...en el sentido de que, al garantizarse la recompra de las mismas por el Ayuntamiento... ...en el caso de que el consorcio de la zona franca no las vendiese en el plazo de un año... ...esta entidad podría poner poco interés en venderlas bajo su promoción... ...o bien, esperar a que finalizase dicho plazo para poder venderlas a precios libres... ...cuestión esta que debería quedar limitada en el tiempo y pactada previamente... ...y, en su caso, que se reservase el Ayuntamiento la posibilidad de quedarse algunas naves. En segundo lugar, porque no es de recibo que por parte del Gobierno municipal... ...se hubiera sentenciado ya en los medios de comunicación... ...a través de una nota remitida desde el Gabinete de Prensa Municipal... ...que los grupos de la oposición no iban a apoyar dichos convenios... ...por el mero hecho de abstenerse en la Comisión Informativa del pasado viernes 4 de enero... ...al no contar con informes de ningún tipo para pronunciarnos... ...además de ser este el posicionamiento habitual que adoptan los restantes grupos políticos... ...en similares situaciones. Este tipo de declaraciones vertidas a la opinión pública... ...como también ha señalado el portavoz del Grupo Izquierda Unida... ...no hace sino contribuir al hastío que ya tienen los ciudadanos con respecto a la política... ...y solo da la impresión de que se trata de una forma de ocultar las carencias... ...y los déficits de este equipo de Gobierno. No vamos a entrar en las cuestiones que llevaron al Ayuntamiento... ...a tener que devolver el préstamo concedido por el Ministerio de Industria... ...para la ejecución de dichas naves... ...pues ya se nos negó este debate. Por tanto, a pesar de las dudas anteriormente expuestas sobre el contenido de los convenios... ...a pesar de las formas en que ha sido convocado este pleno... ...habiendo recibido los informes el día 5 de enero por la noche... ...a pesar de la actitud mostrada por el equipo de Gobierno ante los medios de comunicación... ...nuestro grupo va a seguir apoyando los acuerdos que entiende favorables... ...para los intereses de todos los rodeños... ...y en consecuencia votará a favor de la propuesta. Esta intervención me gustaría que se recogiera literalmente en el acta... ...se la quiero hacer llegar a la alcaldesa y que conste también al secretario general... ...y por último poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte del equipo de Gobierno... ...en especial por parte del delegado de Planeamiento... ...creo que se ha hecho un buen trabajo... ...y por supuesto valorar el trabajo que han hecho contra el reloj los técnicos municipales... ...en especial el señor interventor que el día 5 de enero, Día de Reyes... ...a las 10 de la noche nos estaba enviando su informe para que lo pudiéramos tener a tiempo. Sin más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz de Roteños Unidos. Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Bien. En primer lugar, decir que agradecemos desde Roteños Unidos el cambio de postura... ...del Partido Socialista de Izquierda Unida... ...sobre el tema del polígono industrial del PP1... ...del polígono industrial del R1. Agradecemos el cambio de postura porque propuestas en este mismo sentido... ...con esta misma iniciativa, con este mismo espíritu... ...pues han venido siendo de alguna manera obstruidas, ¿no? ...por parte del Grupo Socialista en un principio... ...y por parte de Izquierda Unida, bueno, un poco en la línea de parar la gestión municipal. Por lo tanto, en primer lugar, nuestro agradecimiento por este cambio de postura... ...nuestro agradecimiento por que realmente este año 2013 comience, yo creo, con esta noticia importante. Decir también que este proyecto viene de una negación por parte del anterior director general de Industria, ...don Jesús Candil, del Partido Socialista, que nos denegó y que imposibilitó con el discurso del propio Partido Socialista local... ...y los ciudadanos deben de conocerlo, la negativa y la prórroga a que el Ayuntamiento de Rota... ...hubiera sacado estas naves nidos, como lo tenía planteado. Que la llegada de don Manuel Valle no solamente nos ha traído un cambio de talante... ...sino de una comprensión absolutamente de todo lo vivido en los últimos años por este Ayuntamiento... ...ante el Ministerio de Industria. Debido a un cambio de talante, de pasar de tener una operación de crédito para tener que devolverla... ...de dos millones de euros, a diez años de volver a tener una subvención a fondo perdido de un millón setecientos setenta mil euros. La única subvención que se ha dado en toda la provincia de Cádiz del Plan Reíndio. Y se ha dado esta subvención porque han constatado claramente que la persecución, la obstrucción y la intencionalidad... ...que se había llevado contra el Ayuntamiento de Rota era un poquito más que ocena. Lamentablemente, por eso nosotros hemos seguido una línea. Es decir, no hemos comprendido, quizás no hemos entendido, que este cambio de postura por parte del Grupo Socialista... ...llevara aparejado el voto favorable. Por lo tanto, para nosotros es importante que este cambio de talante, que este apoyo... ...que tenemos aquí hoy sobre este tema, realmente los ciudadanos sepan vislumbrarlo cuál es. Porque, en el fondo, ¿qué es lo que tratamos hoy? ¿Qué es lo que hemos tratado durante todos estos años? Primero, tratamos de poner en marcha el único suelo industrial que había en la localidad dentro del Plan General. Un suelo privado, a través de unos convenios urbanísticos, que pusiera en carga todos aquellos derechos que tenía el Ayuntamiento... ...para dar viabilidad a que en Rota pudiera haber naves industriales. Y este ha sido, realmente, el objetivo que ha mantenido este equipo de Gobierno, poniendo todos los medios para que esto saliera adelante. Entendemos que la puesta en marcha de este polígono industrial, de la puesta en marcha de estos 7.400 metros de parcelas... ...de la puesta en marcha para cubrir las necesidades de más de 55 peticiones que hay de empresarios locales que quieren instalarse allí... ...que la construcción de estos 24 módulos de 200 metros y cuatro módulos de 570 metros construidos... ...sean realmente una posibilidad para arrancar esta creación de empleo, estas expectativas... ...y, sobre todo y fundamentalmente, que se ponga medio desde el Ayuntamiento para una iniciativa empresarial hoy tan necesaria en Rota. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que para que se cree el empleo son necesarios los empresarios. Son necesarios las iniciativas empresariales. Es difícil entender cuando se es funcionario o cuando se vive de la política... ...es decir, cuando tú tienes tu puesto asegurado, entender que hay muchísimos millones de personas que dependen de un empleo privado... ...y que dependen de unas expectativas de que alguien quiera invertir. Y lo que el Ayuntamiento está haciendo es hacer un esfuerzo importante para atraer inversión... ...para que en Rota se creen estas nuevas expectativas. Por lo tanto, nuestro agradecimiento al Ministerio, al Ministro de Industria, por su compromiso que adquirió con nosotros en Madrid... ...que lo adquirió con la alcaldesa, y yo estaba presente, donde se comprometió que Rota recibiría una subvención a fondo perdido... ...la única que se ha dado en la provincia de Cádiz, por 1.772.853 euros. Que esto ha reducido que la inversión, que eran de 4.499.000 euros, quede reducida solamente a los 2.726.000. Que esto será lo que realmente los propietarios, los adquirientes, van a tener que pagar. Y que, por otra parte, también agradecer el compromiso municipal de que el dinero de su suelo lo ponga a disposición... ...para ser un poco el colchón amortiguador en un momento de crisis como en este momento... ...si realmente la demanda no cubriera las expectativas por falta de financiación o por falta de ayuda por parte de la agencia IDEA. ...que también está incluido en el convenio y que iniciaremos la negociación con ellos en otro segundo acuerdo... ...porque ya tuvimos uno primero para el primer proyecto, cuando se originó, para que salga adelante. Yo creo que es importante el sentido que tiene la aprobación de este proyecto. Este proyecto es el primero de naves públicas, de naves de iniciativa pública. También es verdad que en este polígono ya contamos con la licencia de obra para el Centro Comercial Líder. También tenemos la licencia de obra para lo que es el McDonald's. Y estamos convencidos que poco a poco iremos generando esas expectativas... ...que este polígono industrial y comercial nos ha costado tanto trabajo sacar adelante. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los grupos que conforman la corporación... ...para el apoyo de esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, doña Auxiliadora Izquierdo. Muy bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Hoy, a principios de año de 2013, será en este Pleno Municipal un paso importante más para la consecución de uno de los proyectos de más envergadura... ...y que mayores beneficios otorgará al pueblo de Rota y a nuestros ciudadanos. Un paso más para la construcción del nuevo polígono industrial y comercial Villa de Rota. Este es un buen convenio para Rota, es un buen convenio para los empresarios de Rota, es un buen convenio para los jóvenes emprendedores de Rota... ...y es un buen convenio para todos los roteños. Porque poner en marcha un polígono de estas características supondrá la oportunidad de que nuevas empresas puedan instalarse en nuestra localidad... ...generando empleo y expectativas de futuro para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Y también para los empresarios locales que quieran crecer, los empresarios locales que quieran cambiar su negocio... ...los empresarios locales que quieran ampliar y buscar nuevas oportunidades... ...para ellos este polígono será una alternativa interesante. Este es nuestro objetivo, el de este convenio, el objetivo de este equipo de gobierno formado por el Partido Popular y por Roteños Unidos... ...que es la generación de empleo, la búsqueda de oportunidades, la construcción de un futuro mejor para nuestros ciudadanos, el empleo. Y quiero ser reiterativa en este aspecto, es un buen convenio para el Ayuntamiento de Rota y, como decía, para todos los roteños. Porque, como bien se ha comentado, la subvención de algo más de 1.700.000 euros de Reindus del Ministerio de Industria... ...será aplicada íntegramente al precio final de las naves. Por lo tanto, se reducirá el coste de dichas naves al empresario final al que se le adjudique estas naves para facilitar su adquisición. Por lo tanto, tendremos naves, como ya hemos comentado aquí, desde 73.000 euros. Es decir, a menos de aproximadamente unos 350 euros el metro cuadrado, muy por debajo del precio medio de mercado. Por lo tanto, felicitar desde aquí el trabajo que se ha realizado desde el equipo técnico municipal, desde Planeamiento, al señor secretario, por su informe, al señor interventor. Así como yo creo que la labor ardua, continuada, seguida, insistente del delegado de Planeamiento, de Paco Olmos, que ha sido insistente en la consecución de este convenio. Para el Partido Popular, como decíamos, por tanto, es prioritario poner cuanto antes este proyecto en marcha, porque hay que dar una respuesta, como decíamos al inicio, a los empresarios, a los emprendedores y a nuestros jóvenes, para generar nuevas oportunidades de empleo. Y, como decía el gabinete de prensa de este ayuntamiento la pasada semana, este proyecto no solo será un éxito del ayuntamiento de Rota, sino que será un éxito para todos los roteños y para todas las roteñas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el delegado de Planeamiento? ¿Alguna intervención más o cerramos el turno de intervenciones? ¿Quiere el turno de intervenciones? Entonces, vamos a dar la palabra primero al proponente. Tiene la palabra el proponente y, a continuación, damos el segundo turno de intervenciones. Muchas gracias. Primero y, ante todo, agradecer el posicionamiento favorable de todos los grupos y decir que, por supuesto, comparto tanto las inquietudes expuestas en el informe del señor secretario, como las puntualizaciones tanto del portavoz de Izquierda Unida como del PSOE, con respecto a la importancia de ese pliego de condiciones. Ni que decir tiene el fin primordial de estas naves, ya se ha repetido, es para generar ilusión, generar nuevas expectativas, generar nuevos compromisos empresariales y, por supuesto, nada más lejos de la realidad que sacar unas naves al mercado especulativo. Dicho eso, la importancia de esa comisión de seguimiento, como he apuntado anteriormente y viene recogida en el convenio, es primordial. De ahí esa condición paritaria y esa negación del voto de calidad de la presidencia, para que en ningún supuesto hubiese mayoría de organismos ajenos o externos a este ayuntamiento. Confiamos en el éxito de la operación, confiamos en la no necesariedad de esa modificación de presupuesto que el informe exhaustivo del señor interventor recoge y porque confiamos que estas naves tengan una acogida muy positiva y esperamos que el ayuntamiento no tenga que entrar en ninguna de las casuísticas y que este convenio recoge por seguridad, porque lo que se ha pretendido es quedar de alguna forma cubierta cualquier posible eventualidad que en el desarrollo de la comercialización de estas naves se produjese. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Franco. Muchas gracias, señora alcaldesa. Este portavoz no iba a intervenir, daba por hecho que quedaba clara nuestra postura de voto a favor, pero la expresión cambio de postura, repetida hasta tres veces por el portavoz de Roteños Unidos, agredeciendo el cambio de postura, tengo que volver a aclarar que no se trata de un cambio de postura, no se trata de un cambio de postura. Vamos a ver, nosotros votamos la urgencia de la excepción, porque bueno, si el equipo de gobierno considera que es algo urgente, nosotros no tenemos por qué dudar de la urgencia y votamos a favor de la urgencia. La convocatoria de la comisión informativa fue recibida el día 3 de enero a las 4 de la tarde, la recibí en mi casa, y se me convocaba a mi grupo, a mí como portavoz de mi grupo, para el viernes 4 de enero a las 11 de la mañana. Mi grupo no tuvo la oportunidad de reunirse en ese intervalo de tiempo para analizar el convenio, es decir, no se trata de ningún cambio de postura. A ver, a mí me gustaría que, ya que a mi grupo se le acusa o se le ha acusado de obstruir el desarrollo social, económico de Rota, que me digan, que me den un ejemplo con letras de molde, lejos de diferencias ideológicas, no vayan a poner, por ejemplo, el museo, Ruiz Mateo, que me digan dónde mi grupo, cuándo mi grupo se ha opuesto al desarrollo y al bien común de los vecinos de esta villa. Es decir, a mí me gustaría que me lo pusieran, porque, claro, dicho así, yo lamento haber tenido que intervenir otra vez para decir eso simplemente, pero, bueno, aprovecho la oportunidad que se me da, ¿no? Y me complace, desde luego, las palabras del señor delegado de Planeamiento, me complace y, además, me da a entender que, bueno, que el informe del secretario va a ser tenido en cuenta, las puntualizaciones del secretario van a ser tenidas en cuenta y ello, pues, nos congratula con la propuesta, nos reafirma más todavía en nuestro voto favorable. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del PSOE, el portavoz de Roteño Unido, quiere intervenir. Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Sí, decir que, bueno, hablaban de que es necesario el informe del abogado del Estado, lo decía el secretario, es que va el informe del abogado del Estado dentro del acuerdo que tiene que tomar Zona Franca. Yo no quiero que se considere como una ofensa en absoluto, es un cambio de postura, lógico y normal, llevado quizás por la sensatez. Está claro que muchas veces los temas, cuando no se lleva un seguimiento muy cercano del tema y te lo tiene que empezar a leer desde el minuto uno, pues, claro, para nosotros, que lo llevamos dentro de la dinámica, llevamos dos o tres años intentando sacar este tema, a usted le parece ahora mismo todo nuevo, porque hay que dárselo todo como si fuera, pero eso hace pruebas juntas de gobierno, va a hacer un seguimiento. Por lo tanto, de hacer una comisión el día 3, hacerla el día 7, el pleno, yo creo que cuando está uno metido en esta dinámica política, los temas se van a hacer un seguimiento mucho más cercano a las cosas, ¿no? Lo que no cabe duda es que hoy, para nosotros, y lo decimos en positivo desde Roteño Unido, es un cambio de postura el que habéis mantenido, porque esta postura no es la que se ha mantenido en todos los demás desarrollos que han llevado. Y esto, aunque usted no lo crea, crea un obstáculo importante para sacar los proyectos adelante, que no son fáciles sacarlos. Es decir, son difíciles. Y para nosotros, desde Roteño Unido, en la Comisión Informativa, nos costaba comprender, nos cuesta comprender, como un proyecto que viene con una subvención de 1.770.000 euros y que hace que las naves tengan un precio del 40% o 50% del valor de mercado, ¿cómo es posible que haya una abstención? Es muy complicado entender eso. Es decir, si fuera por encima del precio del mercado, pues entenderíamos que la oposición dijera, bueno, vamos a estudiarlo. Ahora, abstenerse ante una posición en la que se está planteando que el ayuntamiento hace un año las iba a hacer con un préstamo a 10 años y ahora resulta que la va a hacer sin préstamo y, además, con una subvención de 1.770.000 euros, y usted quiere que yo le aplauda porque es que ahora lo tenéis que comprender. Pues necesitáis mucho tiempo para comprender esas cosas. A lo mejor el problema es ese, que es que necesitáis mucho tiempo para comprender las cosas. ¿Eh? A lo mejor necesitáis mucho tiempo para comprender las cosas. Porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que personas con un poquito de mayor interés y voluntad por mejorar este pueblo, eso lo hubieran entendido a la primera. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir la portavoz del Grupo Popular. ¿Quiere cerrar el turno de intervención el portavoz del equipo de Gobierno? Bien. A mí sí me gustaría transmitir un mensaje a la opinión pública, ¿no? Y es que hoy, por fin, por fin, sacamos adelante un convenio importante para ROTA, como bien han dicho los diferentes representantes de los grupos que componen el Gobierno municipal. Y es poder darle la oportunidad a muchas personas de ROTA, comerciantes, industriales de nuestra localidad, o bien de crecer o bien de crecer o bien de instalarse en el único suelo industrial que tiene nuestro municipio actualmente. Yo creo que este convenio viene trabajado después de una gran gestión política. No cabe la menor duda que los técnicos han jugado un papel clave en la consecución de este convenio, pero que realmente la clave política se ve y se transmite en cada párrafo de los dos convenios que vamos a aprobar hoy. Creo que hay que hacer un reconocimiento al delegado especial de Zona Franca, a la Zona Franca, al Ministerio de Industria y al actual director general, porque entendemos que se ha visto con una exquisitez absoluta, se ha comprendido perfectamente en qué situación se nos había dejado al Ayuntamiento de ROTA en los últimos años, después de haber peleado desde el año 2009 aproximadamente para que este convenio que se está firmando hoy y las próximas naves que veremos próximamente se hubiesen sacado adelante hace ya un par de años y que por cuestiones que todos saben, especialmente los que han tenido a bien, hurtar este debate del debate político y llevarlo a otro estadio judicial. Y yo creo que es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de España en intentar por todos los medios recomponer el desaguisado en el que nos habían dejado los miembros del anterior Gobierno de la Nación a los roteños y roteñas, dejándonos sin la posibilidad de tener este proyecto sacado adelante desde hace dos años. Yo lamento mucho que el portavoz de Izquierda Unida al final haya tenido que intervenir para esto, como bien él decía antes, porque realmente cuando en un pueblo como ROTA existen casi cuatro mil y pico de parados, tener que esperar a que los miembros del grupo de Izquierda Unida se reúnan para valorar un proyecto de estas características es un poco complicado. Pero, no obstante, desde el Gobierno municipal queremos ser sensibles al cambio de actitud que parece que por fin va a llegar a este pleno, el cambio de actitud del Grupo Socialista, reconociendo hoy, aprobando este convenio, que estaban equivocados desde el principio en la manera de, bueno, de perseguir a este Gobierno municipal por intentar sacar un proyecto de estas características adelante. Yo creo que es importante también poner en valor el cambio de actitud de Izquierda Unida, que no se ha dejado llevar en este caso, pues por lo que le han marcado sus compañeros del Partido Socialista. Y entendemos que es importante que este convenio salga hoy con la mayoría de todos los grupos que componen este Pleno Municipal y que, bueno, lo próximo que tengamos sea la firma de este convenio y estemos pronto poniendo la primera piedra de estas naves que yo creo que en definitiva es lo que le interesa a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. ¿Votos a favor de la propuesta? Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.